La que se lleva un Cybre no apto para cardíacos es el gesto de no saber muy bien cómo se lo ha llevado pero acaba de levantar y tiene una situación dedicadísima. No, no, impresionante. La partida, fíjate ahí, que Rodgers tiene que echarse para atrás con esa bola flotante de Sabalenca y fíjate que a Sabalenca yo creo que le da tiempo a mirar qué hace su rival porque ya estaba Rodgers avanzando hacia adelante y todavía no había golpeado la pelota pero bueno, al final con esa derecha que mete es prácticamente indomable por parte de Rodgers. Y bueno, el set es que ha tenido de todo, hemos vivido como una montaña rusa por parte de Sabalenca recordemos que esta mujer estuvo 4 o 2 arriba y la manera que comenzó con su servicio apuntaba a conseguir un 5 o 2 pero bueno, al final Rodgers le estaba poniendo siempre entre las cuerdas con su servicio en los últimos juegos y bueno, al final le acabó rompiendo su servicio a la tercera ocasión, recordemos, en ese juego y a partir de ahí, bueno, cada uno ha mantenido su servicio y Rodgers en verdad que con un 6-5 tuvo la oportunidad como de...